Sabemos por experiencia que la mayoría de las veces hacer versiones nuevas o con otro estilo de clásicos icónicos animados, ya sea anime o caricaturas, difícilmente funciona o no llega ni a estar cerca de lo que hizo legendaria su primera versión. Es una premisa básica, pero como esto es algo de público conocimiento, también lo es de que las grandes empresas y productoras detrás de estas series populares querrán sacarle toda la ganancia posible, ya sea en su momento de mayor auge, como también siendo ya una marca conocida a nivel mundial. Por esta razón hemos tenido diversas versiones de franquicias muy reconocidas que no han funcionado para nada. Podemos hablar de la época donde Marvel intentó meterse en el mundo del anime con sus versiones japonesas de Iron Man o Wolverine, la cual realmente merecen su propio video. Como también nuestros conocidos live action de Dragon Ball, Death Note o en un futuro lamentablemente no muy lejano, las de One Piece y Yushu Hakusho. Creo que el punto quedó claro. De los dos lados tenemos problemas y tomas de decisiones guiadas completamente por el afán de generar ganancias con una franquicia que con el nombre ya tiene un séquito de seguidores atrás y esta práctica viene desde hace varios años, intensificado en una era más contemporánea pero que tiene buenos ejemplos en el pasado. Por eso hoy hablaremos de la versión japonesa de las chicas superpoderosas y el intento de versión americana de Sailor Moon. Las chicas superpoderosas es uno de los grandes clásicos de Cartoon Network, uno de los caballitos de batalla cuando el canal comenzó a dar espacio a la experimentación y a la variedad en la animación, caminando de la mano con series como el laboratorio de Dester, hicieron que Cartoon Network junto a Nickelodeon se vuelvan los canales de dibujos animados líderes en el mundo. Desde su primera emisión en 1998, las chicas superpoderosas resaltaron inmediatamente al vender en papeles una premisa de superhéroes de toda la vida, pero la ejecución era algo totalmente diferente, con violencia muy marcada a pesar de los tiernos diseños de nuestras protagonistas, humor adulto, tanto ácido como con mucho juego de doble sentido y a veces tirándonos a la cara directamente la sensualidad de ciertos personajes y giros de tuercas muy bien pensados en su larga duración hasta 2005, con películas en el medio y una popularidad arrasadora gracias al carisma tanto de nuestros protagonistas como también de la gran variedad de villanos y las historias que nos planteaban cada capítulo, sorprendiendo con la capacidad de tornarse completamente oscura y alejarse de la idea netamente infantil, factor que hizo que no solo las chicas superpoderosas resaltaran, sino toda la gran camada de cartoons originales de Cartoon Network. Como remarqué, la serie finalizó a principios del año 2005, pero obviamente sus repeticiones la mantuvieron relevante. Es así como la idea de Cartoon Network fue ampliar la franquicia Nuevos Horizontes y el canal no era ajeno en aquella época de animación japonesa, ya sea por la gran cantidad de clásicos del anime que pasaban en su señal, como también series propias que tenían estilo y hasta colaboraciones con la animación japonesa, como queda claro en series como Teen Titans y la olvidable Puffy Amiyumi. Así es como Cartoon Network solicitó al reconocido Toei Animation realizar una versión anime de las chicas superpoderosas, cediendole los derechos de la marca y como punto crucial, hacer una versión completamente libre del producto original, o sea, sin necesidad de hacer una versión que respete realmente la historia o personalidad original de la serie, y menos que menos el estilo que lo caracterizó. Básicamente le cedieron los personajes, la marca y les dijeron que hagan lo que quieran. Total, la importancia de esto solamente radicaba en seguir sacando rédito monetario de la gran popularidad que se mantenía fresca de las chicas superpoderosas. Y así naciendo... Las chicas superpoderosas Zeta. ¡Woo! El concepto obviamente se agarró mínimamente de la premisa principal, pero solo en un punto, la llamada sustancia X, ya que todo lo demás es completamente modificado, ya que las chicas no nacen de ese experimento científico, sino que la sustancia X las impacta con un rayo de manera aleatoria y las termina otorgando los poderes. Sumado a esto, ellas no son hermanas, sino compañeras en la misma escuela, y ninguna es hija del profesor Utonio, sino que el profesor tiene a su propio hijo llamado Ken, el cual lo ayuda en todos sus experimentos. También nos desligamos de la responsabilidad de Mojojojo en el origen de las chicas y la sustancia, sino que accidentalmente el perro mascota del profesor Utonio llamado Peach, es el que mezcla los últimos ingredientes para producir la fórmula de los superpoderes. ¿Qué queda claro de esto? Que se tomaron completamente en serio esto de que podían tomar el camino que quisieran en la historia y personajes de la serie, y realmente la primera impresión te descoloca y no termina ahí, porque a pesar de que obviamente tendremos nuestros villanos de siempre y la serie de a poco y durante sus 52 capítulos de duración, intenta ponerse más seria en cuanto a su historia y manera de llegar al clímax, pero no deja de ser un producto hecho con lo más básico de las series de chicas mágicas en el anime. No intenta innovar, sino contar una historia simple y gradualmente subir un poco su intensidad, pero el producto realmente nunca iba a destacar, no iba a ser relevante, y la búsqueda era hacer un producto sólido y punto, para expandir la marca de las chicas superpoderosas y aprovechar su total auge. Así y todo, el fanático y seguidor de la serie original nunca la aceptaría o realmente podría interesarse, o por lo menos es lo que puedo decir por experiencia propia. Yo era muy fanático de las chicas superpoderosas y ya había adoptado un gusto por el anime en esa época. Por eso al saber que saldría las chicas superpoderosas Z, realmente una parte de mí la esperó con ganas, pero esa emoción se cayó rápidamente con el tono tan infantilizado y simplista que toma la serie. Había perdido el alma. La esencia que le había vuelto un ícono de los dibujos animados de la época, había sido pisoteada para armar un producto de lo más básico que podemos encontrar del anime, con animación completamente infantilizada y volviendo a la serie en una de chicas mágicas del montón. Un producto poco memorable y que demuestra que todos buscan exprimir la popularidad de un producto de todas las formas posibles, lo que nos da pie al ejemplo más esclarecedor de vender el alma de un producto solo para generar ganancias. Sailor Moon fue uno de los productos insignia de la animación japonesa en los 90. Fue una de las series que empezó a expandir el producto por fuera del país y que se volvió un absoluto clásico en Latinoamérica y también en Estados Unidos, llegando a ese país en el año 1995, cuatro años después de su debut en televisoras japonesas. Pero ya la popularidad de Sailor Moon comenzaba a expandirse y hablarse desde mucho antes de la llegada al suelo americano. Y por esta razón se proyectó y ejecutó la idea concreta de hacer una versión estadounidense de Sailor Moon, proyecto que realmente llegó a ser una realidad con un piloto del primer capítulo llevado adelante por la compañía de animación Toonmakers en colaboración con Renaissance Atlantic Entertainment, que tuvieron éxito con los Power Rangers al lado del conocido Saban. Genios de la industria de la animación y la venta de juguetes en la década de los 70 y 80. Así que ya uno va entendiendo por dónde iba la intención de esta versión de Sailor Moon, producto que había presentado un pequeño corto publicitario en una convención de animación, pero que solo terminó quedando en eso. Volviéndose una leyenda a la existencia de su piloto durante años, pero la capacidad de la comunidad de internet y su afán para encontrar estos tesoros escondidos permitió llegar al tan ansiado capítulo piloto completo para felicidad de todo el mundo. Y lo que nos encontraríamos en esta producción sería algo lógico teniendo en cuenta a las personas atrás de su producción, pero que no deja de ser un producto de muy mala calidad y completamente sin alma. Ya que el origen del concepto de nuestras chicas mágicas sería completamente cambiado, dándonos un origen más extraterrestre y adoptando el estilo Power Rangers al presentarnos momentos de live-action con actrices reales interpretando a los personajes cuando no están en situación de combate, dejando pie a una animación realmente lamentable para las transformaciones y las escenas de acción, con gran cantidad de animación reciclada, muy poca movilidad y por lo tanto realmente poca emoción en todo lo que sucedía. Una muestra que a principios de los 90 la animación infantil que fue el líder en los 70 y 80 realmente había quedado obsoleta, y casi llevan a una serie de gran calidad como Sailor Moon a un producto de mucha carencia técnica, poco memorable y que seguramente hubiera sido un fracaso rotundo. Pero por suerte alguien dentro de la producción lo notó y evitó un papelón total del que hoy podemos reírnos y tomar como una anécdota, pero estuvo a punto de ser una nefasta realidad. Por suerte el eje de la animación comenzó a cambiar en Estados Unidos y decidieron optar unos años después a un consolidado Sailor Moon para pasar en sus televisoras y volverlo un icono de la época en el mundo. Gran decisión y otra muestra clara de que a veces por más arte y amor a la animación que tengamos, detrás de todo producto hay mentes que ven todas las maneras posibles de sacar ganancias a productos populares, a costa de lo que los hizo sumamente importantes e icónicos, básicamente arrebatándoles el alma. Y las chicas super poderosas Zeta y las Sailor Moon Yankees son un gran ejemplo de estos productos sin alma y con el signo de los billetes entre ceja y ceja, algo que veremos toda la vida tanto en dibujos animados como en la industria del anime. Gracias.